Florencia, mucha gente se está vacunando contra el dengue, está la posibilidad también de que sea de forma gratuita en la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es la importancia de poder acceder a esa vacuna? Sí, hay un proyecto del gobierno actual de implementar la vacuna en el mes de agosto. Va a ser a grupos específicos. Esto tiene que ver con la mayor incidencia de la enfermedad en este último brote. La importancia de la vacunación es disminuir la mortalidad por dengue y las internaciones en los dengue graves, principalmente. ¿Consideran que puede llegar a tener el mismo resultado que tuvo la vacuna del COVID? Son patologías distintas, en contextos distintos, pero bueno, con el cambio climático que viene sufriendo nuestro país y de una enfermedad que llegó y que se va a quedar en función a esto, creemos que va a ser muy importante para disminuir el número de muertes por esta enfermedad. Hasta el momento la vacuna del dengue es una sola dosis. Son dos dosis separadas por tres meses, sí. ¿Qué han visto? ¿Han podido haber algún resultado de la gente que ya se vacunó? Sí, hay algunos resultados preliminares de provincias que ya comenzaron con esta estrategia que es Salta Misiones y en el resto del mundo donde se ha probado la vacuna y sí, disminuye el número importante de internaciones y de muerte, principalmente las personas que ya tuvieron dengue. ¿Hay algún momento del año que es fundamental vacunarse, que es más importante? Sí, es oportuno vacunarse ahora y llegar al inicio, digamos, de la nueva temporada del dengue ya con los anticuerpos. ¿Ustedes creen que con la vacuna puede llegar, cuando comience el brote de dengue en el verano, puede llegar a quizás ser un poco más, los casos ser un poco más tranquilos, digamos? Sí, va a tener impacto en la tasa de la enfermedad en sí, 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 seguro. Pero eso, bueno, lo vamos a saber recién los próximos meses, después de que se comience con la vacunación y que después haya esta circulación del virus, ¿no? ¿Ustedes, desde como médicos, cómo ven la posibilidad de que se pueda comenzar a implementar de forma gratuita? Creo que en grupos de riesgos determinados y por edad también se va a poder llevar a cabo, se estudió mucho lo que fue toda la, digamos, la incidencia de la enfermedad en todo el territorio provincial, entonces creo que va a ser una muy buena estrategia llevarla adelante. ¿Tienen números de qué cantidad de gente ya fue vacunada? No, porque empieza ahora en agosto la estrategia de vacunación gratuita, y ahí a partir, digamos, de lo que va a ser el Ministerio de Salud. Sí, las personas en forma privada se han vacunado, pero todavía no tenemos resultados de cómo está esa gente, porque se comenzó este año con la vacunación.